Y ya está en nuestros estudios María Fernanda Roberta, titular de ANSES, como siempre los jueves, salvo alguno de fin de año nomás. El jueves pasado. El jueves fue vía telefónica. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches. Antes de meternos en las preguntas que ustedes nos siguen haciendo, obviamente, estamos en enero, estamos en verano, pero igualmente ustedes hacen las preguntas y aquí Fernanda las responde. Llegaste recién del acto de promulgación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Hemos tocado ya de diversos enfoques, ¿no? La ley. Hemos visto nuevamente el discurso muy sentido de Vilma Ibarra. Hemos, o he particularmente entendido, que a partir de hoy empieza, o se da un puntapié para buscar una mayor educación, una educación sexual que se generalice y se nacionalice. Pero hablemos puntualmente, ya que ANSES es protagonista del tema, del plan de los mil días. ¿Qué tiene, en general, creo que ya se sabe, pero qué dos o tres puntos son los más destacados, según tu idea? Bueno, es una ley que genera la protección de las personas gestantes, de las mujeres embarazadas, con el fin de acompañar, sobre todo desde una perspectiva de cuidado en materia de salud. Sí. Si están cursando un embarazo, ANSES liquida mensualmente durante nueve meses el prenatal, que es esa asistencia a las mamás que tienen trabajo en relación de dependencia. Pero la asignación por embarazo, que es para las mamás desocupadas, esa asignación era de seis meses. Entonces, lo primero que hacemos con esta nueva ley, que hoy promulgó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuyo capítulo 2, que habla de la transferencia de ingresos, es un capítulo que instrumenta ANSES, a partir, obviamente, de la reglamentación cuando esté vigente, lo que hace es poner en pie de igualdad a esas mamás, cursando un embarazo que tienen trabajo y las mamás que no tienen. Entonces, ya no son seis meses la asignación por embarazo, sino que son nueve meses. Pero además, hay una asignación nueva, que es la asignación para el cuidado de la salud, que es, durante los tres primeros años de vida, una asignación más al año, una asignación universal más al año, para cada uno de esos nenes y nenas que nazcan en la Argentina y que tengan asignación universal. Vale decir que sus padres no tengan trabajo en relación de dependencia. Ajá. Obviamente que ANSES se encarga de lo presupuestario. También es interesante la ley porque contiene desde lo nutricional, contiene desde lo psicológico, ¿verdad? Aquellas mujeres que deciden ser madres tendrán esa compañía. Ese es básicamente el gran objetivo. Sí, sí, es así y está desarrollado en otros capítulos de la ley de mil días, que tiene que ver con el rol del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social en relacionar esto, acompañar a las mamás, a quienes deciden maternar, decimos ahora, es una palabra que hemos incorporado, pero quienes deciden justamente cuidar y ver crecer a sus hijos y a sus hijas con el acompañamiento del Estado. Siempre me gusta decir que el esfuerzo es personal, es de las familias argentinas, cada esfuerzo es de cada ciudadano y cada ciudadana. Sin embargo, cuando hay un Estado que genera condiciones, ese esfuerzo tiene sentido y llega a un lugar de desarrollo, de alcanzar objetivos, de proyectos que tienen las familias, incluso de desarrollo de la felicidad. Y esto es muy importante porque si el Estado no está, ese esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas argentinas es un esfuerzo mucho más complejo para llegar a cumplir esos objetivos que se proponen las familias argentinas. Bueno, estamos viviendo un tiempo en donde el gobierno garantiza que el Estado genere condiciones en pie de igualdad para argentinos y argentinas para poder desarrollar sus proyectos de vida, sus sueños y alcanzar esa felicidad que todos y todas queremos en los ojos de nuestros hijos y de nuestras hijas, pero también en el rostro de nuestra familia. Y antes de ir a las preguntas, con esto cierro. Como mujer y como funcionaria, la necesidad de avanzar sobre esa educación la tienen en claro todos. Es decir, si la educación, si el futuro es igual a la educación, si vamos al tema, la educación sexual también va a permitir otro tipo de mentalidad de las nuevas generaciones. Sí, y además es inevitable, ¿no? Hemos visto cómo yo era diputada nacional cuando se trató esta ley, conseguimos media sanción y después fracasó en el Senado. Y ahora vemos cómo, en dos años después, cómo esto ya no es ser a ley, hoy es es ley. Entonces, digo, este caminito de mujeres que se organizan para conquistar derechos, para ampliar oportunidades para otras mujeres, para otras personas, para construir desde la diversidad una Argentina de iguales, es inevitable. Avanzar en esa Argentina que vamos a construir es lo que corresponde. Así que la verdad es que yo confío mucho en esas mujeres que se han organizado con aparte una práctica absolutamente democrática, con un color que las identifica, con una gestualidad, con calle, con alegría, con mucho de organización para alcanzar un fin y obviamente un Estado que lo conduce un gobierno que cree que el Estado justamente tiene que ser la herramienta para construir esos derechos, para construir esas leyes, para construir esas oportunidades que la organización va generando. Así que no tengo ninguna duda que viene un nuevo tiempo también en la educación sexual y reproductiva en la Argentina. Ojalá, ojalá y es muy necesario. Es ley y serán preguntas. Ahora, para pasar a otro tema, para pasar al escenario de siempre, de aquí de Fernanda Roberta, contestando las preguntas que ustedes nos han hecho llegar, lo mismo que hacemos siempre, nos vamos vuelta, empezamos a leer a Luana, por ejemplo, que pregunta cuándo puede volver a pedir un crédito a la ANSES, ella es jubilada. Qué bueno, Luana, tu pregunta, porque desde el 5 de este mes, el 4 de hecho recibía la primera jubilada en la UDAI del puerto de Mar del Plata, que vino a gestionar un crédito. A partir del 5 ya todas las planillas de turnados para tener un crédito, acceder a un crédito, están disponibles. Obviamente hay que sacar un turno, siempre decimos lo mismo, es la forma de evitarnos un problema en relación al contagio y al COVID, pero ya está la posibilidad de sacar un nuevo crédito. Recordemos que son créditos que van de 5.000 a 200.000 pesos, que no pueden afectar más... A los haberes, el porcentaje de los haberes. El 20% de tu haber, vale decir que la cuota no puede ser, no puede superar el 20% de lo que vos recibís mensualmente como haber, que tenés hasta 60 cuotas para devolver. Por supuesto, tenés que tener una edad, si vos tenés que tener el crédito devuelto antes de cumplir 90 años, y esta es la oportunidad de volver a un sistema de créditos asociados. Vos viste que el crédito ANSES ha tenido diferentes formas en la medida que han cambiado los gobiernos. La verdad es que con un gobierno que garantiza la medicación, los medicamentos gratuitos o de costo cero para jubilados y jubiladas, los 170 medicamentos, que garantiza tarifas congeladas, que garantiza suba de aumento en los haberes, estos créditos son justamente para proponerte algo más, para hacer algo más, no para comprar medicamentos, ni para pagar la luz y el gas. Estos créditos son justamente en esta Argentina que estamos viviendo lo que te da la posibilidad, y preguntaba justamente en los operativos que estamos teniendo en este momento, los operativos verano ANSES, ¿para qué iban a usar el crédito? Y ahí aparecen las cosas, digamos, más piolas de nuestro trabajo, para terminar una pieza, para ampliar un cuarto, para ahorrar, para irse de viaje cuando podamos. No es el momento de un viaje, y menos a Reino Unido, menos a Londres. No, pero la que recibí estaba guardando y ahorrando para tener plata para irse con su amiga a conocer cataratas. Bueno, ya va a llegar. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Vamos a una segunda pregunta, en este caso la de Natalia, que dejó de cobrar la asignación por hijo hace unos años, porque no puede presentar la libreta, se le venció el plazo, y pregunta si es cierto que puede volver a cobrarla. Sí, hace algunos meses atrás, lo hemos contado en este espacio, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó un decreto de necesidad y urgencia, justamente para poder volver a incorporar a chicos que se habían caído de la Asignación Universal, creemos que son cerca de un millón de chicos y chicas, y volver a incorporar a estos chicos es volver a que tengan acceso a un derecho que es muy importante porque tiene carácter alimentario. Los chicos y chicas de la Asignación Universal tienen como requisito tener a sus papás sin trabajo estable, sin un ingreso mensualizado, sin trabajo registrado. Entonces estos chicos y chicas tienen el derecho de poder tener una prestación, un ingreso que les permita comer, que les permita alimentarse. Así que nos parecía bien injusto que chicos y chicas, porque sus padres no habían podido, como es el caso de Natalia, presentar tal vez una declaración jurada, un papel, bueno, que quedaran afuera de esta prestación. Así que vamos a ir a buscarlos, hay operativos en todo el país para dar con estos chicos y estas chicas, pero Natalia se puede pedir un turno en ANSES, ya vamos incorporando 200.000 chicos desde que arrancamos, desde que se firmó el DNU, desde que arrancamos esta política de inclusión, con un cambio de paradigma. Ya no es, bueno, se cae un chico de la Asignación, no importa porque no lo vemos, es el Estado, garantiza que ese derecho esté, por lo tanto vamos a buscar a los nenes y a las nenas. Entonces estos ámbitos nos sirven mucho porque puede haber un montón de familias en la misma situación que Natalia y entonces se pueden con un turno a nuestras oficinas acercar y decir que vienen justamente a reincorporar a sus hijos al derecho de la Asignación Universal y va a haber un trabajador o una trabajadora del organismo que lo van a recibir y van a hacer el trámite correspondiente. Ya lo saben, entonces lo sabe Natalia, pero lo sabe aquellos que están en condiciones similares. Cristina, quiere registrar a la hija para cobrar la Asignación Familiar, sin embargo no puede salir de la casa, el grupo de riesgo, y pregunta si puede ir el padre en su lugar, aunque obviamente lo cobre ella. Sí, recordemos que como hay Asignación Universal para los chicos y las chicas de la Argentina que los papás no tienen trabajo, hay salario familiar para los chicos y las chicas de la Argentina que sus papás tienen trabajo. En este caso la mamá no puede concurrir al organismo, a la ANSES, a nuestras oficinas. Además, lo que puede hacer es justamente el formulario de Asignación Universal tiene un apartado para delegar en otra persona la inscripción, el alta, así que puede pidiendo un turno obviamente con el formulario correspondiente dar el alta a su hija que nació, así que también de paso aprovechamos a felicitarla y a mandarle un abrazo y darle la bienvenida a la nena de Cristina. Será fácil, entonces allí lo dirá el apartado. Vamos a una cuarta pregunta, Andrea. Andrea, la pareja de toda la vida de Andrea falleció, no estaban casados y pregunta Andrea qué tiene que hacer para cobrar la pensión. Bueno, en el caso de, bueno, obviamente mandarle un abrazo a Andrea y solidarizarnos con un momento seguramente de mucha tristeza, contarle que no esté... Primero aprovechar la pregunta de Andrea para decirle a todos y a todas lo importante que es tener en la base de AEP los datos actualizados del grupo familiar. Si Andrea tuvo, comparte domicilio con su pareja de tantos años, si además estaba el vínculo acreditado en nuestra base de datos, si además tienen chicos en común, es muy sencillo. Independientemente de casados o no. No importa si estén cansados o no, casados o no, es muy sencillo. Ahora, si todo eso no aparece en nuestra base, si aparece su marido con otro documento, si aparece que no tienen chicos... Bueno, ahí tenemos problemas porque hay que verificar que efectivamente fueran pareja. Entonces, lo que hacemos es primero sacar un turno, porque obviamente no puede ir directamente, no tenemos demanda espontánea en nuestras oficinas por el COVID, saca un turno y se presenta con toda la documentación que se pueda presentar. Si tienen chicos en común, bueno, llevamos la partida de nacimiento, por ahí no está cargado, pero el chico, los hijos y las hijas están, llevamos la partida de nacimiento. Si tienen algún servicio en el domicilio con el nombre de uno, el nombre del otro. La forma de demostrar que efectivamente fueron una pareja, que vivieron juntos, que fueron familia y que por eso le corresponde la pensión de su marido una vez que justamente falleció. Así que ese es el caminito, sacamos un turno y llevamos toda la documentación que acredite que estuvieron conviviendo todos estos años. Muy bien, muy bien, está claro. Bueno, saberlo. Lorena pregunta, en este caso, hace dos años le delegaron una pensión no contributiva para la hija Paula, la necesita y necesita también saber si puede volver a pedirla. Bueno, suponemos que la hija de Lorena es una persona que está tratando de acceder a una pensión por discapacidad. Hay otro tipo de pensiones no contributivas. Esto lo explico porque la pensión por madre de siete hijos o la pensión por vejeces va por otro camino y eso sí, la determinación del derecho, digamos decir si sí te corresponde o no, lo hace nuestro organismo. El caso de las pensiones por discapacidad, que debe ser el caso justamente de la hija Paula, de la hija de Lorena, esa determinación, ver si le corresponde o no, lo determina otra agencia que es la agencia que corresponde justamente a los derechos de las personas que tienen discapacidad. Esta determinación de derecho ha cambiado los requisitos a partir del 10 de diciembre del 2019, justamente de nuestro gobierno, así que puede acercarse nuevamente al organismo para ver si justamente los requisitos con los que ella antes no podía calificar para una pensión por discapacidad, hoy son distintos. Los requisitos de qué es una discapacidad no cambiaron, eso es lo mismo, pero sí los requisitos socioeconómicos. Hay indicadores distintos para evaluar en el perfil socioeconómico de esta familia, antes eran más restrictivos, el gobierno anterior hizo que esos requisitos fueran más cantidad de requisitos para que hubiera menos gente que tuviera acceso a la pensión por discapacidad, hoy los requisitos son distintos, pero ya te digo, lo determina una agencia que no es ANSES, que es justamente la agencia ANDIS, que es justamente el organismo que trabaja con personas de discapacidad, el trámite se hace en ANSES, se saca un turno, pero yo le diría a Lorena y a todas las personas que fueron rechazadas por cuestiones socioeconómicas que se vuelvan a acercar al organismo, que vamos a ver si con esta nueva forma de cumplir los requisitos pueden acceder a la pensión. Volverás a acercarte el jueves próximo, así es, a este estudio, al de Televisión Pública Noticias. Gracias, Fernanda, como siempre. Ustedes preguntan durante la semana y aquí la titular de ANSES, María Fernanda Raberta, responde. Vamos a hacer una pausa, ya estamos y nos vamos a quedar hasta las 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!